La puerta va a salir de aquí No es para no pedirte nada Y aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Y ese gran carro en la puerta Y esa mansión a la calle Dicen lo que progresaste Y es alta tu posición Y esta salita en que estamos Decorado lo moderno Y este cuadro que va torna Todo cuesta un dineral No saquen la cartera No es por plata que yo vengo Solo vine por el retrato de mi vieja De mi vieja donde está Pobre vieja Ella que tanto me quiso Y llegó, y llegó hasta el sacrificio Para mandarme a estudiar Ni siquiera Me sobró delicadeza Para poner en la pieza Y el retrato de mamá Desde el cielo Ella que ve y que perdona Pero yo que soy tu entoma No te puedo perdonar Y dile Porque entre tantas alhajas Solo falta La joya más cara Que es el retrato Todo De mamá Después de que mi papi canta Yo creo que nadie más deberá cantar Hahahaha